El ministro de salud exhortó a la población mayor de 50 años a acudir a partir de este lunes a vacunarse contra COVID-19 en los centros dispuestos con esa finalidad en todo el país. José Adriano Rodríguez, con los detalles. El ministro de salud pública, Daniel Rivera, se inoculó a la vacuna Sinovac, de la cual dijo confiar en ella y aseguró que ya son dos millones de las personas vacunadas en el país, entre los que llevan una o dos dosis. Se me acaba de poner, ahora en reposo, la vacuna Sinovac, la vacuna china, y muy intolerable, sin molestia, y le recomendamos a todo lo que le ha dado el coronavirus, igual que el caso mío, tienen que ponerse un refuerzo de la vacuna. Dosis de vacunas vamos a llegar posiblemente a dos millones, ¿por qué? Porque faltaban cuatro mil para ochocientos mil de segunda dosis, y había ayer un millón ciento treinta y cinco, ciento cuarenta mil que ya han recibido también la primera dosis. Si tú unes los dos, es decir, que estamos a rumbo a haber aplicado un millón de dosis, dos millones de dosis. Daniel Rivera invitó a la población mayor de cincuenta años para que a partir del lunes se vacunen en diferentes centros del país para disminuir la posibilidad de contagios. Estamos invitando a toda la población de más de cincuenta años, que lo estamos esperando a ellos, ellos son los que más presión han hecho, que quieren vacunarse. Porque quisiéramos que asistan masivamente, aquellos que tienen mucho trabajo, el sábado y el domingo estamos abiertos. Resaltó que continúan interviniendo los centros donde se producen bebidas alcohólicas adulteradas, donde ya han incautado más de veinticinco mil litros de esas bebidas, resaltando que han reducido estos centros ilegales. No gasten cien pesos un galón de una sustancia que lo va a matar. Bebidas adulteradas con alcohol industrial es una mortalidad segura. A más de veinticinco mil litros que se han botado, de todas esas bebidas adulteradas que se han botado, pero por ahí pueden quedar algunas. Por favor, evite exponerse porque es un veneno. El ministro de Salud Pública dio a conocer que cuentan con siete millones de mascarillas que estarán disponibles de manera gratuita para la población. Si le falta mascarilla, venga a Salud Pública, que aquí hay gratis. Venga a Salud Pública que tenemos que darle. De forma individual se le da su mascarilla. Tanto en cualquier ADPS del país tienen que tener mascarilla gratuita. Nosotros disponemos actualmente en almacén siete millones de mascarillas. Reiteró que en todas las direcciones provinciales de salud se están realizando tanto las pruebas PCR como la de antígeno de manera gratuita para la población. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN.